¿Qué pasa amiguitos? El día de hoy Garenita me ha enviado muchísimos regalos a mi correo de Free Fire ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así que antes de empezar este video se bloquea con tu like, así que déjalo ya a la 1, a las 2 y a las 3, perfecto ¡Sí! Como pueden ver amiguitos tenemos un nuevo emote de color rojo, esto significa que lo podemos hacer junto con nuestros amigos Y wow, miren, es un emote de amor para el 14 de febrero ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! No está nada mal la verdad, así que vamos a ver qué tenemos más por aquí ¡Uy! Tenemos este paquete de amor de dulce Pero a ver, de dulce no tiene porque tiene un patch en el ojo Bueno, por aquí tenemos este skin masculina Y la verdad que no parece nada de San Valentín, pareció un chico emo ¡No soy emo! ¡Que no soy emo! Y bueno amigos, por acá tenemos un skin de la colaboración ¿Qué es eso? El diablo loquito, yo este video lo estoy grabando a las 12 de la mañana ¡Eso es el diablo! ¡No mames! No puede ser, ¿qué es eso? Pero ¿qué demonios es esto amigos? Prácticamente es un demonio y esta es una colaboración con Devilman 5, no sé qué es eso Supongo que es un juego y miren esta motito pay pay A la vez, está chetadísima, está muy terrorífica Bueno, bueno, vamos a reclamar todo esto Listo, perfecto Y ahora sí yo me dirijo ahorita mismo a mi inventario Porque por acá tenemos el paquete de la colaboración de Devilman ¡Ah! ¡Es Devilman Cry! Bueno, la verdad que no sé qué es eso Pero a la vez, este skin está chetadísima loquito Bueno, bueno, por aquí reclamamos este skin Y ahora sí vamos a equiparnos Como pueden ver ahí tenemos el emote demoniaco Y ahorita mismo se me ocurrió una grandiosa idea Así que nos vestimos de boxito Ahí está amiguitos Y ahora sí vamos a realizar el reto de trolear ahí en una partida de lobo solitario Vestidos de boxitos Pero luego los vamos a asustar con este skin demoniaca Así que este video tiene que llegar a la meta de los 10.000 likes Porque si no El demonio Devilman Cry te comerá esta noche Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Bueno, amiguitos, ya nos encontramos aquí en una partida de lobo solitario Como pueden ver estoy vestido de boxito hace mucho tiempo Que no he jugado una partida aquí en este nuevo modo La verdad es que dejé de jugar este modo No han cambiado absolutamente nada Así que igual La verdad, las cosas como son A ver, ganita, póngase pilas Así como te pones pilas con las skins Ponte pilas con los modos Porque ya están bastantes antiguos Están viejitos Por favor, ganita Bueno, empecemos Vamos a ver qué tipo de enemigo nos toca Nos vamos a quedar aquí quietitos Y lo vamos a saludar Ay, ay, loquito Ese tipo es agresivo Bueno, bueno, bueno Estoy buscando la paz, eh Estoy buscando la paz, hermano Oh, mire Me está haciendo la amigación Perfecto Hicimos un amigo, amigos Qué agradable sujeto Ay Ay, loquito Miren esos ojos del diablo La verdad, la verdad Que esta vez Garenita Se rifó Pero al 100, eh Bueno, bueno Nos desconvertimos Y ahora sí nos volvimos boxitos Y vamos a elegir por aquí La Vector Un arma que no baje tanta vida Para poder así trolear al enemigo Al parecer es un tipo muy insano Así que cuidado, eh Cuidado Bueno, en esta ronda Me voy como un jugador normal Como que no ha pasado nada El enemigo ya sabe que me convertí En el diablo, loquito Pero ahorita me va a ver como bocito Y se va a preguntar Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pero, ¿qué ha pasado? Y menos mal que me saqué Los fondos de Influencer Para que no se dé cuenta Bueno, bueno Ahora sí Los vamos a saludar Al parecer Me quiere tirar una granita Oh, oh Me está haciendo la amigación Bueno, le tiramos por aquí La cegadora A punto más Y se tiró la granita De Estello Pero qué tontico Bueno, 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 bueno Vamos a hacer la amigación, eh Vamos a saludarlos por aquí Miren Ese tipo viene en paz, eh Bueno, nos acercamos Nos acercamos Espero que no me elimine Porque si no Saco mi lado insano Bueno, ahora sí Le demostramos que somos El rey de las profundidades Y ahora sí Se viene la pregunta del millón ¿Qué es lo que más deseas, amigo? A la bestia, amigo Yo, yo quiero Diez mil diamantes En mi cuenta de Free Fire Bueno, para que te cumpla ese deseo Tienes que estar de acuerdo con mi trazo A no, mi compa Yo por ahí no paso De una vez me voy Pal cielo con Diosito Menos contigo Adiós, putito Ey, 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 ey No te vayas Nice, escapa del contrato Del carry demoníaco Ey, ey ¿Qué estás haciendo? No, me dio Me dio la ronda No puede ser ese tipo Rayos, creo que sí me accidenteó un poquito Sí lo logramos asustar Bueno, bueno, amigos Aquí en esta ronda Nos vamos a desconvertir Así que vamos a volver de boxito Pero primero que todo Nos equipamos por aquí Las paredes glue Y ahora sí Y ahora sí Nos volvimos unos boxitos Y nos vamos por aquí, eh Vamos a ver si ese enemigo Ya va en serio Miren, de hecho lo tenemos aquí Ay, me está haciendo la migración Pero Yo ahorita no quiero, amigos Así que le tiramos por aquí Una granita de estello A ver si le cae Uy, le cayó el manito Ahora sí Ay, le cayó doble Oh, oh, oh No puede ser, no puede ser Cuidado, cuidado Cuidado No Ay, qué buen tiro que me dio, loquito No, no, no Nice, más insano que yo, eh Ese tipo sí que me las va a pagar ahorita mismo Así que ahorita mismo Me voy a convertir A ver, a ver, a ver A ver No estoy haciendo bien el reto Mejor vamos a quedarnos con los boxitos por mientras Y mire, ese enemigo acaba de elegir la UMP Y la M1014 Así que pendiente, eh Muy bien, pato Prepárate para una total y completa destrucción Pendiente que esto va a estar complicadito Así que me equipo por aquí mi granadita Y ahora sí, eh Ahora sí, amiguitos El enemigo al parecer solamente eligió la M1014 Eh, no me parece que este chico sea muy listo Así que nos vamos por aquí Uy, le disparamos Perfecto Uy, no, 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 no Vamos, le damos desde aquí No, 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 no Pero qué malo que soy Qué malo que soy, eh Ay, no, pero qué ratita Me acaba de tirar la granita de este No puede ser Ay, 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 aquí viene Uy, no, 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 no Cuidado, cuidado, amiguitos Es hora de convertirnos en el rey demoníaco Y vamos a combatir con ese humano Así que me termino de curar Y aquí viene, no puede ser, loquito Vamos No, 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 no Ay, ay Menos mal que el rey del inframundo es demasiado rápido Así que nos vamos por acá Y mire, aquí está No, 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 no La fundé mal Ay, lo tengo un tiro Lo tengo un tiro, amiguitos Vamos, el pasito de Mario Bros Y para el piso, loquito El pasito de Mario Bros nunca falla Sí, señor Y ya, y esos ojos sí que dan miedo, loquito Bueno, le hice la moticia insana para que vaya en serio Ahora sí, como pueden ver Vamos en la tercera ronda Vamos 3 a 2 Así que ese enemigo no tiene tanta ventaja Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Hay que rompernos un poco porque vamos ganando Así que nos desconvertimos por aquí Y ahora sí, vamos de boxito, eh Vamos de boxito, a ver dónde está el enemigo No lo veo, eh No lo veo Acabo de disparar para que me localice Uy, aquí está Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Que ese tipo es insano, eh A ver, lo tengo aquí Lo tengo aquí Pero primero que todo tenemos que ir a curarnos, amigos Aquí nos quedamos Vale, vale Nos curamos Perfecto Ahora sí ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde estás? Sal de ahí, hermanito Vamos a buscarlo por acá No, no Ay, no No, pero ¿qué fue ese tiro, hermano? Y estaba con el arbusto No, este tipo sí que es insano, eh Ese tipo me está retando Bueno, no me iré sin pelear Como pueden ver, amigos Acabamos de empatar Ese tipo me ha dejado 3 a 3 Así que eso no se va a quedar así Así que vamos a elegir por aquí A ver, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos, amigos? Vamos a elegir Creo que la dice No, no, no Vamos a ponerlo complicado Vamos a elegir por aquí La WM Y ahora sí, amigos Vamos a ver quién gana A tiro de francotirador Así que rápido nos vamos Uy, no, 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 no ¿Por qué lo desafía, amigos? Ese tipo sí que da miedo, eh Da más miedo que el skin Bueno, bueno Tenemos que irnos Porque aquí viene el enemigo Uy, menos mal que posee la pareglú Uy, nos curamos Nos curamos Nos curamos A ver, ese tipo está ahí Ay, no puede ser Aquí viene, aquí viene, aquí viene Cúrele, cúrele Pareglú por aquí Perfecto, perfecto Cúrele, cúrele, cúrele Me falta un bote aquí, eh Ahora sí Me curo, me curo Por favor, cúrate rápido Listo, eh El enemigo no sé dónde se fue Miren, de hecho lo tengo aquí Una granita de cegadora De la cegación Y le cayó Uy, pero qué buen tiro Ay, 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 ay Miren, lo tengo aquí cerquita Le tiramos por aquí La granita de estello No puede ser, le cayó mal No, 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 no ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué estás haciendo? Deja eso Uy, no, no, me cayó, me cayó Bueno, bueno, bueno Tranquilos, tranquilos Tranquilos, amiguitos Que lo tenemos aquí al frente Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a apuntar bien, eh Cuidado Yo creo que este es trabajito Para el diablito Así que nos convertimos Ahorita mismo en él Y hola, sí Prepárate, enemigo Porque te voy a eliminar De hecho lo tengo aquí, loquitos Vamos No, no, no Qué malo que soy A ver, modo serio Modo serio, loquitos Aquí lo tenemos A ver, concentraditos Lo tenemos aquí cerquita, eh Vamos, le disparamos Perfecto Lo mandamos para el piso Eso se pasa por desafiar al diablito Le hacemos la emotiva insana Para que se ponga serio, amigos Porque no estamos jugando Estamos trolleando Ah, bueno Es lo mismo, ¿no? Bueno, amiguitos Vamos 4 a 3, eh Esta partida va a ser muy rápida Al parecer Pero bueno, bueno Tenemos que cumplir con el reto de ganar Así que vamos Uy, aquí lo tenemos Ay, no puede ser Le apunté mal A ver, una vez No, 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 no Esta vez sí Esta vez sí, amiguitos No, pero qué está pasando Porque están fallando mis tiros Aquí lo tenemos Ay, loquito Qué malo que soy Una vez más No, qué manco Qué manco Ahora sí Ahora sí No, pero qué está pasando No, pelea de inválidos Ni él me da Ni yo le doy No puede ser Aquí está Cuidado, cuidado, cuidado A ver, amiguitos Concentrados Ese enemigo va a aparecer por acá Va a aparecer por acá Se los dije Vamos No, 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 no Aquí está, aquí está No, pelea de inválidos Amiguitos 2.0 Aquí lo tenemos No, pero qué malo que soy Ay, le di, le di Le rompimos el chaleco Está un tiro Ahora sí, amiguitos Se viene la super kill Uy Todos dejando su like Ahorita mismo Porque ganamos Esta partida Y de nuevo solitario Con esta nueva skin del diablito Eso se me dice un gran like Y una buena suscripción Ahora sí, les mando un saludito a Sergio Uriel Y también le mando un saludote a Silvia Aldana Y por último le mando saluditos a Christopher Galvez A Mariela Rivero Y a Gabino Galvez Por unirse a los miembros de Harrylandia Te invito a ver los beneficios de los miembros de Harrylandia Son muy exclusivos Así que ahora sí, nos vemos Chao, chao Chau